Hola amigas, miren en esta oportunidad les tengo un nuevo video y no estoy sola, estoy acompañada por mis amigas Nane, Paola Terán y Michi Tomeka Bueno nos juntamos las 4, ya tomamos una oce super rica y ahora lo que vamos a hacer es como un reto, un desafío de intercambiar nuestro cosmetiquero así que cada una va a mostrar su cosmetiquero que traje preparado para la costa ya, este es nuestro cosmetiquero en este Maka Mousse tenemos los 4 nombres de nosotras, así que se agitan un poquito y cada una va a ir sacando para ver a quien le tocó ¿Quién sería el que agita a nosotros en el corte? sacó y yo me agito ya, que veas que le salió el nombre de ella así aquí está el de la Nane ¿quién lo tocó la Katy? ¿a quién se toque? sí me tocó el de Antagama y yo es sorpresa lo que hay ya, vamos a ver los productos ¿qué emoción? ya, vamos a ver los productos ¿qué emoción? qué marcado yo nunca lo sabía este ¿qué emoción? A probar todo el producto al lado mío Ahí iba a decir, yo tengo el mismo y ese me comía No te creo Iba a decir, que la Katia iba a decir, yo tengo el mismo ¿La que juntas a tomar? Oye, es rica la... esta Yo busco un poco para meter más No, me hidrato un montón Sí, sirve antes, durante y después del maquillaje Voy a probar este primer de ambas Que nunca lo he probado, tenía ganas de probar el primer de él Susana, soy este primer De la gasta me encanta Hoy yo ocupé La gasta de... El iluminador Otra vez, esto Primer, ok Está super oscuro Me está dando asunto Yo no uso primer, me quedo bonita Vamos a ver No Oh, pero ¿por qué me muerde la Thais? ¿Ese es el olor? ¿Cuál? ¿El olor? ¿Pero de queso? Ah, sí, es como de menta ¿Ahora? Oye, el color es... ¿Ahora el mismo tiempo? ¿Base o la o no? Ah, ¿se está siguiente la base? Sí, ya estamos en la base No sé, yo con los demás siempre voy a estar Ya La nane tiene la base de... Patricio Ay, es porque... No No En el cosmetiquero, Katy, hay otras cosas de las que quiero terminarse Terminarse Ah, de tu Hasparse De Mac Ah, sí, igual uso esta, pero hay que lo uso en el 15, esta la 25, hasta esta es más oscura que yo Miren, me quedo perfecto, esto no lo hace O sea, es que esta otra es más clara, nane Sí, claro Ah, está este dos Ay, esto es padre Sí, la Thumat Uuuu ¿La podría probar? Sí Ya, a ver qué sigo ¿Es como mousse? Esta va así Sí, es rica Es súper rica Ahora, yo voy a usar el... I love steak Yo quería que le saliera a la Kati Sí, porque justo le iba a cerrar esta oscura, o sea, no está clara, le va a quedar bien a la Kati igual yo creo O un poco clara le va a quedar bien a la Kati igual yo creo No me quedo más No, te quiero sufrir, eh Mira No O sea, igual se nota un poquito más oscura, pero no Pero no, no es así que me vea como... Cómo quedé Cierta Uy, sí, más clara Está más blanca, ya Estás bien Quedé como mismo Ah, lo voy a hacer así el río Ay, le tocó a la bola ¡Hola! Estoy muy río río Ah, pero se va a hacer así Se va a ver bonito Ya, a ver, voy a usar este El Pro Concealer High Definition Concealer Qué rica Se me encanta Yo la tengo Sí Pero la quince No, ya Crea clarita Pero... Pero me gusta ¿Es para contornear? Sí Qué bacala Este corrector Es genial De... Maybe Yo no Tenía... No Qué bacala Esa es la cat igual del blanco Ya lo va a poner a corretar Ay, yo voy a hacer con los dedos Yo estoy haciéndome un contorno. Para iluminarla. ¿Quieres que rostro? Me rostro un poco oscuro. Ya, yo pinto el ojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Te encanta probar todo! ¡Miren este correcto! Voy a usar el... ¡No! ¿Qué correcto fue muy claro? ¡Este le da duda! ¡Ojo, ojo! ¡Este le va a hablar super claro! ¡A mí no me queda claro! Esto fue como con maldad. ¡No! Es que son las cosas que estoy tratando de terminar. No, no, no. Lo voy a poner en todas las áreas que hay que terminar. Está super bien. Y bueno, ¿y usted qué quiere maquillarse? ¿Qué? ¿Los o qué? ¿Los labios? ¿Los bigotes? Una ventilación. Por favor, ¿ya? Voy a sellar... El corrector. ¡Ay, la sombra! ¡Qué agregado! Me voy a poner verde, nunca. Oye, esa yo la uso casi a diario. ¿En serio? ¿En serio? Esa es la primera la uso, pero la otra me encanta. ¡Uy! Me estoy teniendo bien fuerte. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La niña de Lalo no es nada. No, 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 no. A ver, medio azul, niña. Pero difumíratelo en el cuello para que se vea más pareja. ¡Ay, qué entretenido! ¡Uy! Hace rato que no me he divertido hacer mis colores. ¿Este es tu polvo? Sí, claro. No te lo acuerdas. ¡Uy, Chala, Katy va a quedar súper tranquita! ¿Y eso que lavaste no es de mi color, Katy? ¿Y eso que lavaste no es de mi color, Katy? ¿Y eso que lavaste no es de mi color? ¿Es más oscura que yo? ¡Huevos, salen el té! ¿Sabías? ¡Huevos, salen mucho! Y este es... Es medio... ¿Cómo generos? Colors. Colors. Colors Intense. Colors Intense Fire. Ay, yo voy a poner estas sombritas de... Grapart. Grapart Nude. De Grapart. Vamos a probarlas. ¿Qué tal? Me encantan todas las zonas culturales. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Vamos a usar esta paleta de sus hombres. Para hacerme un Spooky Eyes. Ay, yo tengo un rubor. Me encantó. ¿Y está nuevo? Así no lo hubiera usado. No, está usado. ¿Usa? No. Yo decía... Qué buena el dragona. Para hacerme un Spooky Eyes. Me encantan el rubor. Y lo tenía acá todo el rubor. O sea, es que bronzer. Con todo el rubor no lo traje. Porque no usó mucho. Pero el bronzer y el rubor está ahí. Y ese rubor es un puro. Así que tenés que quitarlo en toda la cara. Bronzer. Para que te vea igual morena. Viste que me gustó en arriba. Díjame. Me gustó este rubor. ¿Qué es? El de rifla. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se corre. Se cae. Se cae. Ay, mira que... Polo. ¿Te gustó? ¿Te gustó, diste, no? Son colores de ti. Me gustan, me gustan. Son bien agradables. ¿Cuántos son las bodas? ¿Cuántos minutos queda? ¿Está silencio? ¿No ve? ¿No veo nada? ¿Me ven en el cuadro? ¿Ya? ¿Para? ¿Qué? ¿Esto es? ¿Cuál cosa? ¿Este color? ¡Oh, de color! ¡Ánimo! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eso voy a tener que editarlo! O sea... Piensa que estos videos los ven niños Ahora me dicen mi costorno Un bronzer Un bronzer Un bronzer ¡Mmm! Para exportar la cara Para pegar el porno Digo yo ¡Ah! Que sí Mira me quedas que de mi bu... Como de mi bu... Como de mi bu... Como de yo sale de nuevo como un tanto Con otra cosa Con alto brillo Un globo Un globo Un globo Como el globo que se llama es que pone la paz Sí Sí Un gusto Oye el iluminador que yo puse igual es pavo El que está ahí es que hay que usar Vamos por acá Necesito un espejo No sé si ponerme verde no quiero Oye el otro Porque voy a recuperarme Un poquito de verde Y puedo probarlo Yo estoy probando así que... Estoy jugando No te llamo Voy a usar la nueva brocha Para aplicar el rubor No me gusta No me gusta No me gusta Soy capaz de no necesitar el rubor Es clarito de rubor ¿Es que te lo invociné? Sí No sé qué me hicieron Pero algo me dice Algo me dice Algo me dice Y bien potente Me gustó, me encantó No, es que me gustó Me encantó Me encantó No Tú te prestaste para la chacota pa' Sí No, estáis No, estáis Estáis Oye, estáis tranquila Y ahora tengo un más saludable Ah, sí Sí A ver Sí 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 Vamos a usar el iluminador Ya, es un tono de azuz Sí Me da miedo usarlo ¿Cuál es el? El rosado es más fuerte, el huevo es el almería ¿El almería? Sí Porque el de la izquierda en crema y el de la izquierda en dorado ¿Él el crema no está, mi? Recién encuentro el primer, ¿verdad? no sé qué es No sé qué es No las enseñaron Deja unaasticación salududa sí Ya Pero en ríos ese primer Sí, me gusta ¡Me encanta! ¡Me encanta! eso se siente fruto que me gustan, me encanta que genial oye estoy como muy sencillo te gustó mucho la sombra verde no me quedaría no me quedaré ay si buca a ver ahora por eso te puse el otro la sombra de verde me pase poco no hay si pues hay si la sombra de verde dale me paseo con que jefe con el jefe, me puse boya no, a ver si poco esta brochita me encantó mira, es super precisa sirve como para difuminar me gustó mil pimiento si, es el igual que la misma esa no la tengo pero las brochas yo tenía las brochas el par de estas el de las 12 es blanca y esta chiquitita no venía y se la vi a la de la raíz y dije la quiero esta es como la misma pero es mucho más alta entonces te desbarraba pero claro es precisa mira por ejemplo voy a poner este negro es muy chiquitito que esto? es sombra de ojos también pero es crema que? no, labial traje es morado es el pizza es labial de pizza me encanta traje 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 este es correcto no, es un primer de ojo no, no, no no, no no, no es preciosa y esta paleta parece que ya no la venden yo no la he vuelto a ver en DBS me excusas fue como viral y voy a poner la misma que es la nanny en DBS Glow que nadie debe usar el mío venga 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 que lindo que lindo que lindo la boca está encima de mi no te crees por esto de por esto de venga 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 voy a poner mi mascara para que no se que no la voy a usar que paso no se que nadie voy a usar si no me vendrá nooo si para este ah que bueno este lo quería probar si no voy a poner voy a poner con este este es de ojos si quiere le sacas un palo este es de ojos y este es de ojos muy bonito ahora es de ojos miren miren el glavo 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 miren la boca ¿Y la gato está lista? ¿Lo voy a terminar? ¡No! Yo sí voy a ser lista pero esto me da miedo ¡Háganme un close-up! ¿Un close-up por favor? ¿A mí? Se va a sacar un no El chorro de este Ritz Bien lejos Ya yo a la persona quiero ver Bien lejos Bien lejos Y eso no va ¡Oh! ¡Pero el chorro! No, ya está bien me asustó No, ya está bien No, ya está bien me asustó Máscara Te voy No, ya está bien No, ya está bien No, ya está bien Es que no me he hecho nunca más que deje No, ya está bien No, ya está bien No, ya está bien ¿Has venido a favor? ¿Has venido a favor? Ya me has estado brillando Mejor para el cabello, perdón Si va a quedar con ojos brillositos Hay mucho glow Creo que terminado Oye, le tenemos que mandar saludos a la niña. ¿Sí? ¡Ay, sí! La chiquilla. Al team YouTube. Al team YouTube. YouTube. Nos pidió saludos la Fran Ovillo. Sí. La Monselina. Monselina. Silvia Terraza. La Silvia Terraza. Bueno, las que estaban comentando ahora eran la Javirito. Sí. La Dani Sánchez. La Lett Celeste. La de la Raí también. La de la Raí. Saludos para la Marc, Alejandra. Sí, la Paula de Guapa Natural. Y la Pau de... La Cien de Natito. ¿Y usaste el delineador de orca? Qué linda. ¿Tienes que usar? ¿De no? ¿De elineador de orca? Tienes que usarlo. ¿De elineador de orca? Sí, puede usar todo. Te he usado todo. ¿Tienes también algo? Sí. ¿Y quieres que la de la copa? Entonces no ha terminado. ¿Ena de la usaste? Ah, el de tu morado. ¿Te gustó? ¿Te gustó esto? Sí. Es bonito. Está bonito. ¿Te puedes poner más? ¿Te puedes poner más al medio? Ah, ese es aceite para... ¿Qué es lo que pasa? 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 Ay, mira. Se me pone un pulpito como un arbolete que es más brillosito. Yo ese delineador de café lo ocupo hasta la línea de agua, Tati, y se ve bien. Oye, yo ese delineador de café. No voy a escuchar. Estoy riendo, me voy a escucharlo. Oye, miren. Que es lo que nos vemos. Mira que ve que no soy tan seria. Me gustó cómo te ha quedado el rubor. Ay, qué labiales. ¿Qué labiales me buscí? A ver, vamos a revisar Que lindo, me vienes? Me vienes con el maquillaje que me hice, pero me vienes con verde Que bonito Este es un maquillaje para ir a los colegios Con rojo negro Y la Pau, ¿cuál está lista? Yo sí Yo lo hice la más lenta Ya perdí esto porque yo guardo mi nena Me gusta esa sombra de triángulo ¿Para tu caso era competencia que él terminó la primera? Sí, era competencia Que se ve lindo, que bonito ¿Tienes? No es como mucho Me voy a poner esta Para ir al colegio Igual hice para el colegio Este es natural para ir a la universidad Este colegio Este labio me gustó Mira, me puse esa sombra Azul en crema Encima Ay, los labios Esta base le debería haber tocado a la Cathy Mira Es clarísimo Mira Esta base es perfecta para mí Me encantó Es colorisima Me encantó A ver A ver Sí Mira tu nariz Ah, es que me aplique el iluminador Y en este Igual tú me aplicas un poquito como león ¿Qué número artístico? Me lo puse como un hueco Y este es el pescador, tengo que usar este Sí, así como de mi hija Es el lejos Es el lejos Es el lejos Es el lejos Y este es de esos Vamos a probarlo Ay, mira que tengo yo aquí Es el lejos O sea, tengo agua del mágico Este está adulterado Ay, mira ni esta Me lejos, me lejos Me lejos Mami, mamá te O el chorro te has sacado, ¿no? El chorro No, pero cuando me lo sé del iluminador No, yo creo que se ve linda Me encanta Todo No, el iluminador No lo preocupé al final Este, el barril Y el contorno a los bates Sí, también Me contorné bien firme Muéstrame esa la celulita ¿Qué te piensas? Si lo le causas, suena muy bien Ay, me encantó Ya, queridas amigas No sé si se han divertido Pero al menos nosotras Lo hemos pasado súper bien Ha sido entretenido Cada una ha probado maquillaje de la otra Al menos a mí me tocó Unas cosas que yo no conocía Así que este es el resultado final Si hay algo que no quedó perfecto Es porque a lo mejor el tono de la piel No es el mismo, no sé Pero igual fue como fantasma A mí me gustó el resultado Sí Yo quedé conforme ¿Tú quedaste conforme? Sí, todos quedamos conforme Sí, yo experimenté tanto con la sombra A mí me gustó la sombra Preciosa Y yo conseguí todo lo que me gustó ¿Sí? Sí Ya queridas amigas Ay, por favor Ya queridas amigas Bueno, luego pasa Bueno, esta fue la demostración que hicimos nosotras Fue muy entretenido cambiar nuestros cometiqueros Algunas estuvimos luchando ahí con los maquillajes Otras las pasamos muy bien Cati sobre todo Que se quedó como fantasmita El yo te digo No, ha sido muy bonita la experiencia Y bueno, quería despedirnos Para eso les voy a dejar que cada uno comente su canal Y sus redes sociales para que las conozcan Y obviamente va a ser por sus canales y se suscriban Yo soy Nami Y mi canal de Youtube, Instagram y Facebook es La Gata Makeup Así me pueden encontrar Yo soy Paola y mi canal es PaolaTelanMakeup Y en Facebook me pueden encontrar como PaolaTelanMakeup como en el Instagram Bueno, yo soy Catherine Paola Y mi canal es Bichito Makeup Y en Facebook también me encuentran como Bichito Makeup y en Instagram también Bueno, y ustedes ya me conocen Mi nombre es Amber Y me pueden encontrar en mis redes sociales como Amber Makeup Les invito a suscribirse a Youtube, a Facebook y a Twitter Y también pueden encontrar en Instagram Así que nos vemos pronto Un beso Amber Chau Mancen Nos vemos No Instagram s ¡Gracias!